Bueno, pues un mes más, valoración de los datos de paro, en este caso correspondientes al mes de diciembre, y valoración por tanto también de todo el ejercicio 2017, los datos ya son conocidos, descenso de casi 15.200 personas de las listas del desempleo de Castilla y León, nos situamos por debajo de los 163.000 parados, y de este descenso pues prácticamente 900 personas en el último mes. Luego una valoración que iniciamos diciendo que es una valoración positiva, siempre es positivo cuando el descenso no mueve parados, un descenso importante, un descenso de ya, en este caso, cinco años de modo consecutivo, en los cuales acabamos el año con menos parados de los que habíamos empezado, un descenso de 50 meses de modo ininterrumpido, y un descenso además que se puede extender sin excepción, pues prácticamente a todas las provincias, a todos los colectivos, a todos los sectores. Tenemos que poner en valor, por ejemplo, el descenso que se produce entre hombres y mujeres, el descenso que se produce en este último año también entre los jóvenes, entre los menores de 25 años, un descenso importante, estamos hablando de casi 5 puntos por encima de la media del descenso de Castilla y León, un descenso que aún así ya en Castilla y León se situa un punto por encima del descenso medio de España, un buen comportamiento de nuestros jóvenes, 2.000 jóvenes abandonan las listas del desempleo, se pone en valor uno de cada siete, descenso del paro en todos los sectores, un buen comportamiento en el sector de la construcción, un buen comportamiento en la industria, un buen comportamiento en siempre anterior, en la agricultura, incluso un buen comportamiento en el sector de servicios, y un buen comportamiento también en todas las provincias. En todas las provincias el paro desciende en términos interanuales, y el paro también desciende en términos intermensuales, a excepción de Zamora, y además con descensos importantes, significativos, que a mí me gustaría poner hoy en valor, ya que hacemos un poco balance de este último año, por cuanto en este descenso, al final cuando hablamos de números siempre detrás, personas, familias, proyectos de vida, y yo creo que es lo que tenemos que seguir trabajando, y lo que tenemos que seguir incidiendo. En el caso de Ávila, el descenso estamos hablando de 1.000 parados, en el caso de Burgos 2.700, en el caso de León 3.200 personas abandonan las listas del desempleo, en Palencia 1.100, en Salamanca 2.150, en Segovia 800, en Soria son 600 personas, en Valladolid 2.600, y en Zamora 1.100. Los descensos en todas, sin excepción, y por tanto una valoración positiva. Valoración positiva que además siempre ponemos nosotros, por un lado en un contexto, en un contexto del mes de diciembre, que tenemos que decir que diciembre es un mes siempre asimétrico en materia de paro. Saben ustedes que nosotros seguimos una secuencia, lo que llamamos la serie histórica, unos datos que podemos comparar de modo homogéneo, y viene del año 1996, son ya 22 los años consecutivos que hay, y en estos 22 años, el paro, en el caso de Castilla y León, en el mes de diciembre, se ha incrementado en 17 ocasiones, y solamente ha descendido en 5, y una de estas 5 es la de este año. También yo creo que acompaña eso a la valoración positiva, que además son 3 años de modo ininterrumpido. Yo creo que esto también es algo que hay que poner en valor, valoración positiva, que en cualquier caso, pues siempre ponemos ese contrapunto, que tiene que ser fundamentalmente la prudencia, y la autoexigencia que nos marcamos desde el gobierno de Castilla y León. Prudencia y autoexigencia, porque todavía hay más de 163.000 personas en Castilla y León que quieren trabajar y que no pueden hacerlo. Hecha esta primera valoración, poner también un poco en contexto el que una vez que, lo que es la cantidad del empleo, parece que se está consolidando en estos 5 últimos años, una tendencia importante, que posiblemente nos permita situarnos en una situación de precrisis en el año 2020, y que posiblemente también nos ayude a alcanzar este millón de ocupados que nos marcamos de legislatura, hay que empezar cada vez a incidir más ya en el empleo de calidad. La cantidad la tenemos ahí, tenemos esa media, esa horquilla entre 15 y 20.000 al año de descenso en los últimos años, lo que tenemos es centrarnos en un empleo de calidad, un empleo que sea más seguro, un empleo que sea más estable, un empleo que esté mejor remunerado, que tenga más derechos, que pueda también generar, por lo tanto, más prestaciones cuando alguien finaliza su contrato laboral. Y en esta línea es en la que estamos trabajando y vamos a seguir trabajando, pero en esta línea creemos que el trabajo que se está haciendo empieza a dar también sus frutos. Hoy hemos conocido también los datos a los distintos contratos celebrados en este último mes y en este último año. En este último año, si cogemos la tendencia para nosotros importante de los últimos 12 meses, vemos cómo los contratos indefinidos en Castilla y León se han incrementado un 12% respecto al año pasado, frente a un incremento medio del 7% de media en España, son 5 puntos más. Eso significa que de media estamos celebrando en Castilla y León tienen cada mes 6.500 contratos indefinidos, contratos que vienen para quedarse, no es como el contrato temporal que puede tener un periodo de vigencia de unos meses, de unas semanas, incluso en estas campañas igual de Navidad, incluso de unos días. Luego eso es importante, 6.500, llevamos ya más de 74.000 contratos firmados este último año, es un importe importante, y recordar siempre que en Castilla y León cuando estamos hablando de la población asalariada, 3 de cada 4 personas tienen un contrato indefinido en Castilla y León, es decir, un 75%, y que estamos dos puntos por encima de la media nacional. Luego, sabemos que queda mucho por hacer, pero creemos que las medidas que se van adoptando cada vez van incidiendo más en este empleo de calidad. Seguimos en este balance y hablaríamos en este caso ya de lo que puede ser el 2017 y hacia dónde vamos en 2018. 2017 ha sido un año en el que hemos visto cómo al final el crecimiento de nuestra economía se ha traducido en la creación de empleo, eso es muy positivo, el crecimiento del PIB como tal no serviría de nada si al final no beneficia a las personas, a los ciudadanos de Castilla y León, y eso se está traduciendo, y en un 2017 que además ha sido un año con especiales dificultades, todos ustedes creo que las conocen perfectamente, dificultades que derivan pues del mal comportamiento del sector energético, los problemas que hemos tenido tanto de las renovables como del carbón en Castilla y León, que es un lastre en el crecimiento del PIB, y también desde el punto de vista de la agrima agraria, pues por la importante sequía y la incidencia que nuestra economía tiene, he unido posiblemente también al año récord que fue en 2016 todo el tema de exportaciones, que sin ser un mal año, en 2017, todo lo contrario, es prácticamente imposible volver, digamos, a equiparar esos estándares que nos situaron a la cabeza de toda España. Luego, un buen 2017 que se ha traducido en la creación de empleo, y un 2018 que todos los analistas, los institutos que realizan este tipo de predicciones, nos sitúan también en una senda positiva. Estamos hablando de un posible crecimiento en 2018 en una horquilla entre el 2,6 y el 2,7, por tanto, eso nos augura que previsiblemente vamos a seguir también creciendo y generando puestos de trabajo, y que por tanto, el objetivo que nos habíamos marcado, yo creo que el otro objetivo, por un lado, el poder finalizar la legislatura con ese millón de ocupados, cada vez puede estar más cerca, en Castilla y León, y por otro lado, el que nos podamos situar en una posición similar a la que teníamos antes de la crisis, sobre el entorno de finales de 2020, cuando finalice la actual estrategia de empleo, pues cada vez está también más cerca, por cuanto hemos recuperado, como estábamos comentando, en otras ocasiones, pues prácticamente ya el 58% de todo el empleo perdido, lo estamos avanzando adecuadamente. Y dicho todo esto, pues volver a incidir fundamentalmente en que tenemos que seguir perseverando en las políticas que venimos desarrollando y que se basan fundamentalmente en el caso de Castilla y León en el diálogo. Políticas de diálogo, políticas de consenso, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo social, el diálogo social, en el que, como ustedes conocen, venimos trabajando durante los últimos meses para suscribir nuevos acuerdos, muchos de ellos en materia laboral, en materia de políticas activas de empleo, con sindicatos, con patronal, y en el que tenemos que decir, bueno, pues que están en un estado muy avanzado de negociación estos mismos días. Yo creo que esta misma semana los propios secretarios generales de comisiones UGT así lo confirmaban. Van a ser buenos acuerdos, acuerdos que van a incidir para mejorar las condiciones de los castellanos y leoneses y esperemos que se puedan firmar pues en fechas muy próximas y junto a esto pues que tengamos, como es lógico, también los recursos presupuestarios necesarios, unos recursos que en una parte proceden de los presupuestos sanarios del Estado. Nosotros tenemos unas partidas finalistas muy importantes también que estamos gestionando en Castilla y León junto con nuestros recursos autónomos y para eso es necesario que se aprueben los presupuestos cuanto antes y es, digamos, pues nuestro deseo que se puedan alcanzar esos acuerdos, esos consensos a nivel nacional que posibilite, por tanto, desarrollar las políticas y esperemos, bueno, pues que podamos seguir haciendo valoraciones en ámbito anual positivas desde el punto de vista de creación de empleo y positivas desde el punto de vista de que el empleo que se vaya creando cada vez sea de más calidad. Gracias. 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 Gracias.